Gracias por continuar con nosotros en RCBP Weekend. Y ahora sí, seguimos con arte y arrancamos con una exposición de un artista que está causando mucho fulor en México. Así es, se llama Héctor Falcón, es mexicano, y pues trae una propuesta muy locochona, muy divertida, con muchas dimensiones y muchos colores. Vamos a verla. El artista mexicano Héctor Falcón rompe una vez más los esquemas con su nueva propuesta artística titulada Invasión. En esta ocasión creó nuevas dimensiones y llevó sus piezas a una situación realista en varios planos. En su exposición podrán ver unas obras hechas con libros, un piano y un cuadro central de 8 metros que está compuesto por 32 módulos sobrepuestos el uno con el otro. El artista explica que es una alegoría a la sociedad contemporánea, que está constantemente expuesta a los estímulos audiovisuales. Estos hacen que tengamos un conocimiento básico, en el que se sabe casi todo de casi nada, como el sap. La pieza que no pueden dejar de ver es el piano de cola incrustado en un cubo de concreto, en el que Héctor realizó algunos cortes para ver el funcionamiento del mismo. Esta pieza estuvo expuesta en el Museo de la Ciudad de México, en la Feria de Arte de Miami, donde fue la obra central. Invasión estará expuesta en la galería ubicada en General León 48, en la colonia San Miguel Chapultepec, en la Ciudad de México, del 7 de febrero al 15 de marzo. Bueno, él empezó hace como, pues ya lleva mucho, mucho tiempo, y empezó haciendo como, nos platicaba en una entrevista que van a poder ver en el suplemento, que empezó haciendo arte con su cuerpo. Hizo experimentos muy extraños, muy atrevidos, y ahorita pues ya prefiere como que plasmarlos en un lienzo, ¿no? Y está creando, pues, cuadros en tercera dimensión, son tres piezas o diferentes módulos, y se empalman unos con los otros. Tiene otra pieza impresionante, que es un piano de cola enorme, que incrustó en un cubo de concreto, y también está intervenido, tiene piezas como de libros, hace cosas impresionantes, y yo creo que sí es algo que se tiene que ver, porque no es tan común, nadie ha hecho algo como así. De hecho, dice que esa pieza del piano es como la más importante, en la que te tienes que detener un poquito más para poder apreciarla. Así es. Sí, y esa estuvo en la Feria de Arte de Miami como la pieza central, entonces es como muy impresionante, sí vale la pena verla. Yo les voy a platicar algo que me dijo ayer Uriel Trejo, de este artista que comenzó interviniendo, sí, su cuerpo, y a mí me impresionó muchísimo. Tiene una obra que se llama No Born, entonces él lo que hizo fue quitarse el ombligo, se extirpó el ombligo, pero sí, tuvo que hacer como seis operaciones para que le quedara parejito, porque obviamente si nada más te quitan el ombligo, pues se te vuelve a hacer como que el hoyito, ¿no?, con la cicatriz. Entonces tuvieron que hacerle cerca de seis operaciones para que pudiera quedarle planito, y entonces eso era una obra de arte, imagínate. Hizo otra que se tatuó la espalda, pero con un tatuaje que es como una forma de cicatriz, donde le raspan. Cuando terminaron de hacer esa frase, él se pone una camiseta, y lo que queda plasmado de su sangre y de su piel en esa camiseta es la obra de arte. Y así les puedo contar muchas cosas que ha hecho, engordó, enflacó, en periodos muy cortos para ver la transformación del cuerpo. Entonces sí trae un rollo como muy especial y muy bien en todas sus obras. Pues sí, de hecho nos estaba contando Lorenza que cuando lo entrevistó, que es como una persona muy dispersa, o sea que ciertas cositas pasaban a su alrededor y él luego luego como que transforma su mente, y está pensando como todo el tiempo en este tipo de arte. Entonces la verdad es que es una persona muy muy creativa también, o sea, como con unas ideas bastante diferentes a lo que estamos acostumbrados, pero bueno, vale mucho la pena ir a esta obra de invasión, que la verdad es que lo poco que hemos visto se ve increíble. Sí, sí, está increíble. Además, como dices, ¿no? Yo creo que cada obra que expone, cada muestra es totalmente diferente a la otra, ¿no? Exactamente. Es lo padre de Héctor Porcon. Pues es que imagínate lo que está pasando en su mente todo el tiempo para que pueda hacer eso. Es un talento de esos que están como internacionales. Él es un talento muy internacional que está aquí en México y que vale muchísimo la pena que vayan a verlo, para que entiendan un poco todo esto que le hemos platicado ahorita, que sí puede como que descontrolarlos un poquito de que es él. Él es normal, o sea, está totalmente normal ahorita, ¿no? Eso lo hizo hace tiempo y ahora evoluciona su obra a estos cuadros que están teniendo muchísimo éxito entre coleccionistas y entre todos los amantes del arte. Pero bueno, me gustó muchísimo. Hay que conocerlo. Vamos, vamos a verlo. Les vuelvo a decir, la galería está en General León, número 48, en la San Miguel Chapultepec. Y dense una vuelta porque está muy cool. Y también lo que está muy cool y a lo que tienen que darse una vuelta de forma casi obligada es a la Feria de Arte Contemporáneo Solamaco, que se está realizando en estos momentos. Vean lo que nos tiene. La Feria de Arte Contemporáneo Más Importante de América Latina regresa en febrero para presentar su 12ª edición, presentando 120 galerías de 22 países. Y como el año pasado la feria se va a dividir en cinco secciones, la sección general con 71 galerías, la sección de nuevas propuestas, curada por mí con 23 participantes, Fonda Macostur, curada por un dúo de curadores portugueses, directores, co-directores de la Cunha en el Lisabón, Joao Mourao y Luis Silva, y Arte Moderno con 13 participantes, curada por Mauricio Martín, curador del Museo del Eco, y Diseño con 33 participantes, curada por Cecilia León de la Barra, como hizo el año pasado. ¿Y qué hay de las actividades que se estarán presentando en distintas partes de la ciudad? Paralelo a la feria, seguirá teniendo lugar la serie de conferencias, divididas en distintas mesas. Las conferencias este año van a tener lugar en el mismo espacio que el año pasado, y van a durar mañana y tarde, teniendo este año una de las formaciones más completas en cuanto a los proyectos de teoría dentro de la feria. También contamos con una serie de proyectos paralelos que van a suceder a lo largo de la semana en toda la ciudad, y reseñar como siempre que México durante esa semana se convierta en la gran capital del Arte. Por parte de BMW, una propuesta para los amantes de la velocidad. Estamos encantados y realmente entusiasmados del trabajo que Gonzalo Lebrija ha hecho para nosotros. En esta ocasión, Lebrija va a proyectar el momento en el que un vehículo BMW acelera y la fuerza aerodinámica eleva una hoja de papel para que esta suba, suba y suba y caiga al compás del sonido del motor. No se pierdan una edición más de una de las ferias de arte más importantes a nivel internacional. Con imágenes de Fernando Cruz, informó Cristian Torres. Especialmente este año, les recomendamos mucho que vayan a la feria. Es el año que más me ha gustado. Miren que yo llevo oyendo año tras año. Es un evento que espero porque lo disfruto muchísimo. Pero ahora encontramos propuestas artísticas, digamos que un poco más aterrizadas, un poco más para que todo mundo en general la pueda disfrutar. No tanto como para coleccionistas o estas obras que de pronto sí te sacan un poco de control. No, hay obras de autores clásicos. Hay cuatro zonas en esta feria. Ustedes pueden ver artistas de América Latina, un área general con galerías nacionales e internacionales, nuevas propuestas y también la zona de diseño que a mí me fascinó. Porque hay, aparte de los puestos son un poco más accesibles, ¿no? Sí puedes sentir que fuiste a Sonamaco y compraste algo. Y este año también se incluyen propuestas de moda. Está Joyería de Sangre de mi Sangre, está Carla Fernández con sus textiles mexicanos maravillosos. Y poco a poco van sumando más propuestas que finalmente también son arte. O sea, los anillos de Sangre de mi Sangre es arte totalmente. Están increíbles, sí, sí, están increíbles. Además ahí te puedes encontrar también estos diseñadores como Pirgo, Estatane, Estatante de Rago. Entonces como que sí hay una gran variedad. Y la verdad fue mi primer año en Sonamaco, debo confesar. Y me encantó. O sea, me encantó, vale la pena conocer esto. O sea, sí, 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 totalmente. ¿Qué tal la obra de Galería de Arte Mexicano? Hay una obra, esta es la primera galería que se instituyó como tal en México hace muchísimos años. Y tienen una instalación con grafitis de propuestas, eran como qué, como protesta social, ¿no? De protesta social. Lo que está sucediendo. Exacto. Y entre toda esta pared de madera de grafitis hay obra de los muralistas mexicanos. Entonces, porque ellos fueron los que iniciaron con esta protesta social a través del arte en México. Entonces son dos obras que se contraponen una con otra. Está espectacular. Es mexicana. Es una de las que más llaman la atención. Y eso a mí me da muchísimo orgullo. Está increíble, sí. Los que tú decías son Siqueiros, Orozco y... Y otro más, pero ya nos están correteando. Le dije, queremos seguir dando más propuestas. Es que vean nuestra agenda. Una reflexión sobre cómo opera el racismo es el que ofrece la muestra Teoría del Color, que este será su último fin de semana en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM. En ella se puede apreciar la obra de artistas de diversas generaciones y países en la que se aborda una multitud de fenómenos históricos y sociales que nos recuerdan que el racismo no es cosa del pasado. Alberto Estrella e Idela de Villers encabezan la puesta en escena Banda de Guerra, en la que se muestra el sueño enfermizo de poder que comienza en el entorno de una secundaria pública y sus confines. En esta, el director Mauricio Jiménez ofrece una mirada aguda y brutal a la corrupción y a la violencia que se vive en las escuelas. Este fin de semana se estrena No Deje de Ir. El amor se llena de rock en un festival con descargas musicales de bandas como Porter, que llega con su último disco de rock experimental. El evento se realizará en el Foro Norte, ubicado en Lomas Verdes, donde se presentarán Comisario Pantera, Las Niebres, Lavanderville, Not Made in China, Adiós París y Winston Churchill, una alternativa rocker para comenzar a celebrar el Día del Amor y la Amistad. No se puede quejar y no puede dejarla de pasar muy bien este fin de semana con todas las propuestas que le hemos presentado. Una recomendación más, si vas a un amaco, váyase en tenis, en flats, con zapatos muy cómodos porque el espacio es demasiado amplio y yo creo que le van a dar ganas de dar más de una vuelta por la feria. Así es que váyase muy cómodo, pero bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros lo disfrutamos. Recuerde que tenemos una cita la siguiente semana y pase un gran, gran fin de semana. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.